Melina quiere saber cómo se prepara un agua saborizada para estas fiestas. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Agarrás una jarra de vidrio, ponés rodajas de naranja, mandarina, pomelo, más o menos con dos cítricos, está muy bien, un par de medallitas de jengibre, hojas de menta, si tenés stevia verde líquida, mucho mejor, unas gotitas y a esto le vas a incorporar un litro de agua mineral o también la gasificada que queda mucho mejor. Mezclas bien, esperas 5 minutos y ya está Meli, tenés el agua saborizada en menos de 5 minutos. Felices fiestas para todos y nos vemos la próxima. ¡Chau!